¿Y qué pasa, gente? Aquí en hoy estamos en Devil Weapon, nuestra 17ª parte ya, creo, decimos, nuestra parte 17, y bueno, estoy pasando un avión y me cago en su puta madre, pero bueno, tenemos salud. Nada, bueno, ahora en serio, me gustó mucho como quedó el vídeo, ya sé que no fue mi mejor capítulo de Devil Weapon porque morí un montón de veces por la maldita cuchilla. Bueno, que me gustó mucho como quedó en lo que es el tema de que estaba oscura, no sé, lo vi más inmersivo, pero en esta ocasión tengo que grabar por la tarde, no por la noche. ¿Qué pasa, gente? ¿De todos los huevos que pasan por ahí los zombies no les pasa nada? ¡Nada! ¡Venga ya! ¡Venga! no, le metió fuego, le metió fuego a uno es decir, le meto fuego no, salga fujinesco, peta venga, fuego suena que de uno se queman los demás joder, le he reventado ah mejor creer partida no mierda a ver si algo o alguien me mata ahi por fin que conste que se ha puesto y no ha sido en plan de go no, me he dejado amarrar las herramientas del tesoro no nada ha cambiado es que ha cambiado la animación o la animación eso se me pinta de trampa trampito trampota no no hay un tiempo para cogerlo si no perdido bueno ya sabe ya sabe que yo la morgue la visita cuando hay una llama y porque la he conseguido no por nada en especial no 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 que bueno truco es que asi puedo dar la obscuridad más rápido f 40 este va a venir s Lo bueno de eso es que mientras que no dispares mucho... No se lo encuentran los demás... En el límite, Joel... Sufre... ¿Vale? 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 Creo que estoy a provecho... Morite... Morite... Pero lo bueno es que suelta objetos... No hay... Según Rata... Mira, este suelta... Me juzgue alto ataque... Dios... Vamos a pasar un poco de los enemigos... Después un Poreshaker... Estoy en pinta de que de golpe va a saltar algo de ruby... O sea, de golpe el cambio de la atmósfera... Ahora es más preciso... Nada más para coger... Venga campeón... Muy bien... Enazo... No hay... Sin esperanza... No hay... No hay... Es... Es... Sin esperanza... Es... Vamos a pasar. que se va yendo por la izquierda ahora vamos a ir lentito en serio que esa caja puede tener alguna trampa o algo en plan voy quitando la luz porque me he dado cuenta de que reacciona vamos a ver por donde hemos venido vamos por aqui para que vamos a pasar por ahi esta eso tiene que ver algo si un camino un pasadizo algo eso hay que volver atrás y ir por la puerta grande puerta grande pues nada a volver aqui por aqui que oles ahi casi lo piso mira que esto es un atajillo por asi decirlo vamos a ir algo mas rapido que tampoco quiero perder mucho se los perderos bien balas de pistola voy a enviar la pistola mando unos contra jack jeringuilla y ya lo digo si tenemos dos voy a gastar una para ponernos que si a tope de vida y si tener un no se puede pasar nos falta fuerza o electricidad que mierda que mierda esto y aqui y por aqui que puede haber que nos sirva para esto y esto esta cerrado nada no lo podemos usar porque falta electricidad o fuerza le falta a castellanos ahi por aqui ya lo podemos porque se han cerrado y hemos venido por aqui asi que tocará ir por la izquierda y de la izquierda buscar una solución porque lo que es agachado hace dudas agachas y por ahi no puede pasar ni de bromis o si nada no se va a pasar vamos aqui si pues nada me habrá que buscar por aqui me voy a mirar cuidosamente por si hay otras puertas o otro camino o algo y por aqui no había nada mas si se puede ir mas arriba o soy idiota ese tío se va a levantar ahora a ver bien vamos a ser rapidos hemos sido rapidos y con eso mira pues ya me hemos librado de modo de los enemigos encima me fui un ferrata attack vale Joel te lo dedico no 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 si a ver viéndolo desde un punto lógico es decir tu vas a preferir el camino corto si no te supone ningún daño por así decirlo bueno punto de control justo antes de poner esto eso significa que va a pasar algo y con esto se cierra eso se activa esto y se nos encenderá la lucecilla de ahi venga pero que suene eso no me mola nada venga venga es que el engine de esto a veces es raro venga 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 por nada esta chica está en fuego recarga recarga creo que voy a llevar hasta 6 venga no nos salta nada jeringuilla balas su madre por ahi no podemos tratamos jacob que cojones eh si se me esta lagueando el juego , respires grande y saltos Por aquí, por aquí, señor, no ve, no ve, qué puto columpio, no ve. No ve, qué columpio, oh, yo decía, ¿por qué te dan aquí el punto de control? Vale. Ah, ya había saltado y todo. Hostia, qué guay, es decir, el punto de control respawnea eso que te da materiales. Dios, eso es un momento aprovechable y si lo sabes, porque le puedes dar, es decir, reinicias, en que te maten, coges los materiales. Incluso habiéndola cagado, como los dos amigas, que llevan dos veces, pero bueno, perdonadme. Bueno, a ver, espero no se vuelva a lavear el juego, porque encima ha sido cosa del juego. No es que yo haya dicho, no, pues mira. Y aquí viene más de uno. Esta chica está en fuego. Bueno, esta chica está en fuego. ¿Vale? El hacha. Uh, el hacha es la polla. A ver si no viene. Uh. Todos los dos han asesinado. Hay que hayan soltado algo o algo. Uh, tú, gordo, gordo. Ven aquí. Ah, espera. Ah, tío no te ha matado eso de luna. Qué cabrón el gordo. Con una puta azada. Un gordo pestoso. Vale, cambiarla. A ver, taca, taca. Bien. Se laggea cuando se acerca. Eh, que esto es cosa del fuego. Ah, ya te has muerto, colega. ¿Ya? Bien. Me has costado la vida. Eres carísimo de matar, hijo de puta. Colega, qué cosa más cara de matar. No es broma. Es decir, yo he gastado en este tío cuatro arpones normales, dos incendiarios, uno eléctrico, uno cegador. ¿Qué ha gastado en este tío una pasta en materiales? Hijo de puta. Dios, fuera de coña. Es que parece una tontería, pero... Dios mío, qué tío más caro. A ver, con esto se parará todo o así, ¿no? Ah, guay, se adelanta por la foto. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Cómo me lo ha jugado! ¡Me lo ha jugado! ¡Dios! ¡Cómo odio eso! ¡Dios! ¡Cómo lo puto odio! ¡Dios! ¡En serio! Me da rabia, porque ahora es desde aquí. Encimo tú se va a laguear el juego cuando ya vi pinche que... Yo soy idiota. Yo soy idiota y lo sé. Yo soy puta idiota. Bueno... ¡Qué su... ¡Ah! ¡Qué rabia de verdad! Es que ya estamos al lado. Estamos al puto... ¡Estamos en la puerta! Es que... ¡Oh! Sí... ¡Oh! Me da... Me da rabia, en serio. Más porque ahora se va a laguear el juego. Ya habéis visto que no es culpa mía. Es decir, es el juego que dice... Me lagueo si aparece. ¡Holi! ¡Holi, holi, holi! ¡Venga, venga! ¡No, Niki! ¡Venga! ¡Pau, Niki! ¡Pau! ¡Niki! Venga, suelta el mefuge que ya tengo aún ahí. Venga... Tuvo no resultar nada. Pues es que es simple. Recarga... Tiene que venir un tercero. Bueno, una tercera creo que era. ¿Viene por ahí? Si no, por ahí, por ahí. ¿Eso es... ¿O es otro gordo? A ver... Sí, otro gordo. Una... Dos... Vamos... Fragaña. Vamos a hacer cálculos de las municiones que tengo, ¿vale? Tengo dos explosivas. Una eléctrica. Una cegadora. Cuatro... Fuera la coña. Cuatro... Pivotes... De... Y normales y arpones. Y dos incendiarias, ¿vale? Pues... Papi, no igual no se va a andar con chiquitas. En serio, no quiero perder más tiempo con esto. Franco... A... Aquí. Aquí. Eh... Eh... No te ha afectado eso, huevón. A ver, tú, tú, tú. ¿Dónde? ¿Dónde andas? ¡Eh, mierda! Me tiro mal. Eso sí te ha afectado, ¿no? Venga. Ahora sí, venga. Ahora quieto parado. Quiero que lo veas bien. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y... Fuego. Es que se ralentiza el juego. Es que se ralentiza el juego. Todavía asignado al juego. Entonces... Oh, tío. Informática. Eh... Básicamente se pisa. El juego se autopisa. Ah, guay. Puedes... Bueno, no te vas los materiales, pero sí te dejas hacerlo. No, venga. Es una botada porque me ha matado porque he fallado tres tiros. Es que soy inútil. Nada, volvamos a hacerlo bien. Vale, eh... Bien, bien, bien. No quiero gastar la escopeta porque la escopeta no viene bien. Y lápiz. Hola. Está para esto. Para matar ahora a todo el que venga. Y a ver... Finalmente el Gordon. Gordon, una. No me das. Uy, sin el bolso de JT ya de los nervios. Bueno, no pasa nada. Era... Eh, tú. Ahora una. Dos. Eh. Uh. Ah. Tú, 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 tú. Apuñaladores. Venga. A pastar. Dame una jeringuilla. Dame una... Muere. Vale. Eh... Ok. Sin pistola. Vamos a tirar de Franco. Vamos a tirar de Franco. Fuera coña. Creo que podía estar hasta cinco. Seis. Bien. A ver... Ya no hay más enemigos, ¿no? Vamos a sacar. Seis. No hay más. Vale. Va a darle el eléctrico, porque se va a sonar en breve. venga más o menos creo que quedo jugando por ahi cambio al incendiario eh bien pues chicos ah es verdad que el incendiario no me gusta no iría a nosotros hace tiempo que no lo uso es decir bueno así como que no lo uso vale esta vez no quedaré en la mierda de la trampa porque de verdad es que me ha dado muchísima rabia sobrecomprise en serio vamos a ver eso a la baja y de vuelvo a subir no? no? si no? si si dios la paciencia me ha salvado por una vez he sido medianamente paciente no hay más trampas no? 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 y no vuelve? ahhh vale bien me da igual el mejor hard de rear bien venga sube Oye cuando subiendo te ponen esa cámara abajo es como, tío, te va a caer algo seguro. Vale, subiendo y bajando. Mejor ir precavidos. Y que no nos maten y perden un poco mas de tiempo de verdad. Porque yo no quiero ya que... Hay algo en el juego que esta fallando mucho. El juego esta fallando. Si, es la primera vez que falla así. Vuelve a la normalidad, bien. Quien ha dado, quien ha dado, quien ha dado. ¿Que sitio es este? Ni idea, tío. Parte del mapa, si es 19 horas. Vale. Vale. No solo que es lo del mapa y creo que no va a unir. Vale, a ver. Ya sabía que esto no sería tan rápido de volver y demás. No hay balas. No hay balas... Si... ¿Que lo ven hasta aquí? Eh. Vaya así porque se la veo Mierda ¿Qué? No, mierda Eso no va a acertarle ahora Llevemoslo bien, llevemoslo bien Paso de él Rápido Rápido, rápido Oh, damn Lo que me ha quitado Tenemos geniguillas Geniguillas, geniguillas, geniguillas Mostraron los noques Muy bien Ah, pero es que Espera que son dos No me han dado Y bueno, eso ya me dará Porque sí No me han dado No me ha llegado a dar Si yo estoy en el punto A Y tú pegas aquí en la pared Yo no estoy en la pared Yo estoy delante de la pared Entonces tú no me has dado Tú has dado aquí Mientras que yo estaba al lado Yo estaba aquí Cuando era pegado en esta parte Pero bueno, bueno Por lo menos es desde aquí No tenemos material para conseguir más Buah, esto ya está por jugarme En serio ¿Teníamos una granada? Teníamos dos granadas Ah, granada Granada buena Para matar al enemigo Eso sí Un material En serio Ah, eh, eh No debería de proteger un instante Siempre he tardado un poco Dios, qué mala suerte tengo En serio Para mí Que esto ya es que me ha mirado Un tuerto Vamos a decir A ver Una geninguilla Que eso Nos va a hacer falta Sí o sí La granada Las granadas Vamos a hacer Buenos tiradores Una vez Bueno, espérate A ver No lo jugamos Se puede Vale Se carga No lo jugamos es que es muy falso como te dan arrastran y no te dan en verdad tu no veas como laggea el juego por culpa de eso vale, no andaba venguilla oh toma uy no me ha dado algo, vale, no me ha dado a finging ya muérete bien, agacha, venga normal, venga, venga Sé que si descanso consigo... Es decir, consigo eso. Pero no puedo. Condición de pistolas. Y me quieren hacer algo. Tú, ¿por dónde vienes? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga ya! ¡Venga! Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Engañarles? No tengo ni idea, en serio. ¡Venga! Si, conseguirlo... Es que tendría que hacerle... Si, tendría que hacer que viniese hasta aquí. ¿Vale? Irme corriendo. Y... Si, a ver. Voy a poner esa bala. ¿Qué me va a hacer falta para matar a este? ¿Eso usar es sigilo? No sé. ¿Eso usar es sigilo? No sé. No sé. Si es un cadáver y se lo llevan para comer o qué? Para tirarlo. No sé. Cuando cojo un cadáver... Voy a intentar irme a Celi. Cuando coja ahora otro cadáver... Voy a intentar irme a Celi. Es que se puede tardar. Mierda, verdad. Nooo Ah, yo no he estado aquí escondido Yo no he sentido o que es? Mierda, me he intentado cargarme a uno, después al otro Difícil para bañarte, pero veo ultra difícil hacerlo, pero bueno Así que de primeras, meterle fuego No se me va a querer meter fuego, cuérdate, cuérdate Saca Vale, venga No Bien Uh, no me quedes rápido Vale Tu, 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 que no me debes No me voy a hacer nada Y me ha dado de vez, me cago en la... Cuérdate, 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 venga Venga pa ti ¿A mueres por fin? Vamos a muerto ahí Creo que con matar a uno no vale Rezar por mi, vamos, es que es tan difícil Que es un sitio muy pequeño Bueno, con que Ahora... Oh, ahora tengo mas mapas Ahora tengo mas mapas Mmm, bien, bien, bien ¿Sabes? ¿Sabes que voy a hacer? Uno de estos Creo que entenderéis por qué Es mejor dejarlo parado y crujirle O si ha sido a la rutina Vamos a ver si sigue haciendo la rutina Porque creo que ni me dio Es como que lo hice... Lo hice muy raro, muy rápido A ver A ver, a ver, a ver Venga A ver Eso se ha quedado bugado A ver Vale Lo voy a llamarlo tan rápido Y estoy sin ningún mal Creo que le he encontrado el punto débil Pero, él me va a matar Puede que rápido Puede que sí, damos la vuelta rápido Venga, venga, venga Puto débil No Mmm, ahí conseguí dejarlo parado Mierda Seguimos por dios Uy, me lo he hecho y todo, eh Te vacilo, vayas No mata No Oh, lo conseguí Toma Naikuarito si puede Hashtag Hashtag Naikuarito puede Nada, venga Me voy a dejar de hacer un poco el monger que... Venga Venga Es que es difícil, de verdad Que se ponga en esa situación Encima en la que el juego se laguea Porque si Es que no lo pillo Ok, tío, en serio Voy a decir que le llegue a Rubik Y voy a decir, mira el chaval este se está pasando Vale Fluorescente, etc. Encima aquí... Ay, mi mundo, he encontrado la aguja Yo vivo un piradito Hay que ir por aquí Vale Bien Y un segador ¿Segador? ¿Ahora un segador? ¿Ahora un segador? Pero venga A ver No, ya voy a esperar Quiero contar el tiempo que tarda en subir y bajar Porque seguro que baja No me fío Venga La verdad Bien Venga Creo que si abrimos este ya saldrá un punto de control, ¿no? Venga Abre No se No se Tiene el siguiente punto de control lo dejaría No se Tiene el siguiente punto de control lo dejaría Esa es la tía Esa es la tía Si está muerta Si está muerta Fuera a ver No, la bajamos Me vuelve a llevar un fructaco Que lo flipas Si está muerta Vamos a ver No se No se No se No se No se Ya sabéis que podéis ver la serie completa en la lista de reproducción. Aquí también están Kingdom Hearts, Final Fantasy X, Zelda... Estoy muerto por dentro. Again of Time. Y Kingdom Hearts, Final Fantasy, Devil Within, Zelda... Pues están todas. Sí, bueno, muchísimas gracias por haberlo visto. Ya he dicho dónde podía encontrarme, he dejado de decirlo siempre lo mismo 10 veces. Así que muchas gracias y hasta luego.